muchas gracias una vez más con ustedes su servidor aracelis carvajal ya estamos en america al día para informar los de los últimos acontecimientos primero reciban de nosotros las bendiciones recuerden dar gracias siempre por todo por lo que lo rodea no importa si es negativo o positivo ya ustedes saben han aprendido aquí que lo positivo que venga lo negativo acéptelo pero no permita que le haga daño así mismo es señores precisamente y hablando de cosas dañinas vamos a iniciar este programa con esta primera información vamos a hablar de las variantes como son una amenaza para el mundo y como no se ha dado esta explicación si son resistente o no a la vacuna así como con esta claridad que espera el mundo sin embargo señores siguen las variantes hay 17 países que están afectados ya que los estudios han dado positivo está la variante de india peligrosísimas señores veamos esta panorámica la organización mundial de la salud o ms asegura que la variante india del kobe 19 fue detectada en al menos 17 países y según expertos es la gran amenaza la realidad es que dicha variante es la responsable de llevar a la república de la india una grave crisis sanitaria la realidad es que las autoridades están tomando medidas y las naciones unidas evalúa la cepa b1617 del nuevo coronavirus que surgió en el país asiático la oms detalla que la variante se detectó en más de 1200 secuencias del genoma la mayoría en la base de datos de visite que proviene desde india reino unido eeuu y singapur dice la entidad que en los últimos días la variable también se observó en bélgica grecia italia y suiza lo peor es que según expertos esta variante tiene una tasa de crecimiento más alta que otras variantes y es más contagiosa la clasificación no es la más riesgosa pero la variante aún genera interrogantes porque las autoridades no dicen con claridad qué tan peligrosa es o si resiste la vacuna es la gran pregunta de todo el mundo vanessa vázquez américa al día bueno señores la realidad es que siendo india un país tan pobre y con estas amenazas hay mucho peligro de verdad que sí como hay peligros en otros lugares en otros países ustedes vieron ahí ya se ha detectado esta variante en otros en algunos países 17 ya para ser exacto hasta el momento de dar esta información porque los estudios siguen no sabemos los resultados y mientras estamos hablando aquí hay nuevas variantes hay nuevos resultados hay caramba pero sin embargo señores estamos dándole duro al coronavirus usted puede sumarse a eso vacunes asimismo es la única alternativa que hasta ahora tenemos para sobrevivir al coronavirus bueno señores vamos a continuar con más informaciones hablando del coronavirus ustedes saben que en eeuu hay vacuna para vacunar a toda su población y hasta para regalar américa latina está en esos países de américa latina están en el ojo de eeuu para recibir algunas ayudas reentérese qué está pasando qué está pensando el gobierno que ha dicho el presidente bayern qué va a ser con esos países que necesitan la vacuna porque en eeuu hay vacuna de más veamos eeuu hay vacuna hasta para repartir a otros países y ya su población tiene más del 53 por ciento con al menos una dosis aplicada la realidad es que hay un excedente de dosis y eeuu se enfrenta ahora a la decisión de qué hacer con las vacunas cuáles son los beneficiados a los que le donarán la realidad es que ya de por sí el gobierno de joe bayern está dispuesto a empezar a mirar al exterior dado lo avanzado de sus objetivos de vacunación su gobierno compartirá en los próximos meses hasta 60 millones de vacunas de astrazeneca cuyo uso aún no está aprobado en su país aunque no ha especificado cuáles son los favorecidos lo que sí se sabe es que son 10 millones de dosis que están listas ya para ser enviadas y washington ya ha enviado ayuda a américa latina y cabe destacar que india ya antes ha sido beneficiada con su cercanía y por la precaria situación de vacunación por lo que ahora puede ser uno de esos países que también reciba vacuna del exceso que tiene eeuu y muchos más vanessa vázquez américa al día bueno señores bayern cumpliendo así mismo es a propósito luego de esta información muy importante porque realmente se deben de tomar en cuenta esos países pobres como por ejemplo en la india por ejemplo bueno ahí hay tantos países que si me llevo de mencionarlos aquí me va a pasar como los beneficiados con el tps y esos programas que van a beneficiar a muchos no termino hoy señores hablando de inmigración la próxima información que tenemos más relacionada por ahí del discurso de bayern de las expectativas de lo que ha hecho en estos 100 días después de la pausa cuando yo llegué a este país la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos hay lonche a la cena a los bbq y en si va o mi seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo gracias si va o mi products más de 50 años de tradición y calidad si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carril transporte carvajal te brinda servicios de traslados a toda la república dominicana estamos a disposición para tus rutas turísticas traslados de estudiantes y de personal viajes giras y excursiones contamos con choferes experimentados haz tus consultas ahora llamando al 809-606-2948 o al 809-790-8310 transporte carvajal te llevamos a tu destino con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde new york new jersey bensilvania maryland washington y conérico envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612 tu envío es más seguro con la colina chipping cámara de comercio dominicana en los eeuu presenta en new york primer festival gastronómico presencial y virtual dominican taste festival el doce y trece de junio dos mil veintiuno en coordinación con el consulado dominicano de new york uniendo a la comunidad con sabor a quisqueya dinamizando la economía local con sazón criollo y abriendo el espacio a los productos nacionales en el mercado internacional poniendo en alto nuestra riqueza culinaria el turismo y la cultura del país convirtiendo la república dominicana como el mejor destino gastronómico y comercial del mundo ven y se parte de este evento único dos mil veintiuno invita dominican y usa chamber of commerce muchas gracias por continuar con nosotros señores gran expectativa sobre el discurso de baile se habla de que estos 100 días han sido ha habido mucho avance en los eeuu se ha enfrentado el coronavirus que debieron ahí hay vacunas de más sin embargo muchos opinan que falta el gran logro la reforma migratoria así mismo es pero conozca cuál han sido esos avances que se espera hoy en el discurso de baile los primeros 100 días del presidente joe biden para muchos ha sido de muchos desafíos y han cumplido promesas pero para otros aún falta más acciones del primer mandatario para lograr la tan anhelada reforma migratoria cabe decir que el primer día de su administración el presidente joe biden tomó varias decisiones sobre inmigración incluidos los lineamientos de su reforma migratoria además de cambios efectivos reunificación de familias terminación de regla de carga pública revertir políticas contra drogas y modificar protocolos de asilo según activistas muchos son los cambios que han continuado desde el 20 de enero entre estos evitar redadas en o cerca de tribunales y facilitar la extensión de beneficios especialmente para quienes tienen visas laborales y hay que aplaudir que están tratando de revertir los más de 900 cambios que implementó el gobierno de donald trump que complicaron los procesos a inmigrantes sin embargo reconocen que los cambios de fondos siguen pendientes y quizá tarden un buen tiempo en ser realidad debido a que dependen del congreso donde la reforma para otorgar la ciudadanía a 11 millones de indocumentados sea estancado cabe destacar además que se han dado otros cambios de ayuda y fondos económicos que para muchos son medidas significativas para revertir muchas de las peores políticas que quedaron de la administración trump incluido el fin de protocolos de protección al inmigrante la realidad es que hay que destacar que también el plan de rescate estadounidense tiene algún modo de impacto en comunidades migrantes aunque no beneficia en documentados directamente pero proporcionó un alivio vital a las comunidades y a la economía vanessa vázquez america al día bueno la realidad es que el mundo está la expectativa digo yo el mundo porque en eeuu hay personas de todo el mundo de verdad que sí así es que no solamente son los estadounidenses nacidos aquí o los estadounidenses de origen de 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 sangre o como es que le llaman la realidad es que hay grandes expectativas señores se espera lo mejor en el discurso de bayern se se espera que se hable de esta reforma tan anhelada por muchos pero también de los logros avances durante su gestión pero es de esperarse señores pasamos con junior vetances el duro el que nos va a seguir hablando sobre el tema y como dice junior hay que darle el mérito a quien lo tiene y va a ir lo tiene porque en 100 años ha hecho lo que pocos gobiernos ni se le acercan a hacer veamos adelante junior vetances saludo buenas tardes buen provecho gracias por estar ahí en sintonía con nosotros a esta hora en este su programa informativo america al día saludo especial para nuestra amiga la periodista racer y trabajar para todos ustedes que siempre nos prefieren de lunes a viernes de 44 30 en esta plataforma de comunicación como lo es tv quisqueya señores dos aspectos importantes que hay que hablar en el día de hoy el primero es que hay una gran expectativa el presidente bayern le va a hablar a tolar a toda la nación en el día de hoy viene con un discurso para defender los 100 días de gestión 100 días que han sido coherente 100 días que han sido de alto nivel felicito al presidente bayern porque este hombre señores ha puesto al servicio de esta nación su experiencia y su capacidad que tiene a nivel de lo que es el manejo del estado lo ha hecho bastante bien ha asumido con responsabilidad esta gestión ha dado los fondos está combatiendo el coronavirus entonces hay que darle un aplauso al presidente bayern en el día de hoy tratará varios temas entre ellos hablar sobre el asunto del coronavirus de que la gente no se está vacunando va a motivar a la gente a que se vacune a que tenga confianza al elemento de la vacunación habla sobre el aspecto económico habla sobre el aspecto de inmigración habla también sobre el asunto de la frontera hablará también sobre las relaciones que tienen que tener los departamentos de policía con los ciudadanos en fin va a tocar varios temas pero haciendo un análisis retrospectivo con relación a estos 100 días lo ha hecho bastante bien digo y sostengo y ojalá que este hombre no me defraude que uno de las mejores gestiones a nivel de presidencialismo lo está haciendo él y lo va a hacer 78 años con experiencia un hombre que cree en dios un hombre que está haciendo un gobierno con rostro humano como decía nuestro líder jose francisco peña gómez porque primero la gente y eso está haciendo el presidente bayern y lo seguirá haciendo tenemos garantía de desarrollo a todos los niveles con este comandante en jefe que está manejando esta tropa que le llaman la sociedad norteamericana así que vaya nuestras felicitaciones para el presidente bayern porque lo está haciendo bastante bien otra cosa también la vicepresidenta kamala harry ha sido designada para que se reúna con los países del centro norte guatemala salvador nicaragua esos países que están teniendo un éxodo de inmigración hacia que hasta aquí hasta hacia los estados unidos entonces la presidente la vicepresidenta se ha reunido con ello y le ha dicho cuál es el problema el problema es económico vamos a darle fondo ahora una observación y ojalá este vídeo se lo lleven a baile y se lleve de mi consejo si le van a dar fondo a esos países de nicaragua centro-suramérica hay que tener cuidado hay que hacer una comisión para que esos fondos lo maneja una comisión de aquí de eeuu porque si le ponen esos fondos en manos de los políticos esos fondos se pierden porque ese es el gran problema eeuu siempre ha ayudado a estos países de occidente de centro-suramérica y el caribe pero esos fondos que de eeuu para ayudas sociales para cosas para obras importantes que firman el desarrollo de esos países lamentablemente los políticos se lo echan en los bolsillos entonces si van a dar esos fondos atención si le van a dar esos fondos esos países esos fondos no pueden ser manejados por los políticos de esos países porque lamentablemente se los roban se los cogen y esos fondos no llegan realmente donde tienen que llegar esos fondos tienen que ser manejados por una comisión que se haga desde aquí para que estén esos países y le den el buen uso y esos fondos lleguen realmente a las personas necesitadas donde tienen que llegar señor ha sido todo por hoy gracias por estar en sintonía con nosotros júnior betanzas en el análisis político en esta plataforma de comunicación que es la más completa informativo américa el día manténgase ahí muchas gracias a nuestro compañero júnior betanzas la realidad es que falta mucho por hacer pero se ha logrado tanto durante la gestión del presidente bayern ha ido cumpliendo con sus promesas de campaña y eso es lo bueno y reitero pocos gobiernos cumplen con sus promesas de campaña bayern lo ha ido haciendo pero necesita tiempo ustedes saben que la reforma migratoria depende del congreso no de bayern entiende él está esperando que se apruebe esto para firmarlo de una vez pero ustedes saben que está ahí descansando en el congreso y se espera lo mejor todo el mundo está a la espera a la expectativa de que va a pasar con esta reforma esperamos que sea lo mejor para todos pasamos a la república dominicana señores allá tenemos a jesús camilo nos tiene informaciones desde quisqueya la bella adelante jesús camilo saludos mis amigos a continuación presentamos las noticias el gobierno dominicano informó que darán a conocer una serie de medidas para contrarrestar el consumo y venta de alcohol adulterado lo que ha cobrado la vida de más de 100 personas en las últimas semanas el presidente luis abinader como al gabinete de salud así como impuestos internos al ministro de salud así como otros funcionarios representantes empresariales a fin de definir las medidas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas y falsificadas así como para frenar la comercialización de ese producto adulterado en otra información cientos de familias fueron desalojadas de unos terrenos presuntamente del estado piden que las autoridades ser reubicados ya que no tienen donde vivir vinieron el sábado sin ninguna orden previa simplemente el mundo está en tu frente esa casa está en desalojo si te da tiempo taca saca tus aguas y tú no tienes quien te lo saque ellos mismos trajeron su comisión de buzo para sacarle lo trate a uno en frente de los niños no importaba que le caiga un pedazo de escombros encima de un niño a los comandantes al abogado que me nunca necesito para sacar parte de la que yo estuviera ahí y no recoge y no pude recoger todo hubo parte se me perdió pues ya tenía la pin ya tenía y vuelto a lo encima no pude tiempo y estaba solo con mi esposa estamos recogiendo y no hubo tiempo luego si no me hicieron ayudar pero el tiempo no fue suficiente el hecho se produjo en la parte este de santo domingo donde fueron demolidas unas 345 viviendas levantadas alegadamente de manera ilegal en terreno público pasamos al congreso nacional y es que la cámara de diputados dominicanas retomó los debates sobre la modificación al código penal de inmediato las discusiones giraron en torno a la inclusión de las tres causales que permita la interrupción del embarazo cuando esté en peligro la vida de la madre si es producto de violación o incesto y si el feto tiene deformaciones congénitas mientras otros sectores de la sociedad dominicana ya saben que sea despenalizado el aborto en el país muchas gracias a nuestro compañero jesús camilo señores pausamos y retornamos porque tenemos mucho más informaciones en américa el día cuando vengo del trabajo vengo contento y tranquilo porque me he alimentado con salami campesino y que muchachona donde va esa princesa que mi corazón despierta ayúte si Edom este bus va mejor que yo como así chiquindola salí del trabajo y voy sin rumbo necesito escaparme de la rutina pero que rico mami deje eso ahí Cibao Meat Product tradición de calidad Cámara de Comercio Dominicana en los Estados Unidos presenta en New York primer festival gastronómico presencial y virtual Dominican Taste Festival el doce y trece de junio dos mil veintiuno en coordinación con el Consulado Dominicano de New York uniendo a la comunidad con sabor a quisqueya dinamizando la economía local con sazón criollo y abriendo el espacio a los productos nacionales en el mercado internacional poniendo en alto nuestra riqueza culinaria el turismo y la cultura del país convirtiendo la República Dominicana como el mejor destino gastronómico y comercial del mundo ven y se parte de este evento único dos mil veintiuno invita Dominican News a Chamber of Commerce el rey de los supermercados por precio y calidad señores y señores pueblo de Javetron lo invitamos a comprar producto de la finca frequecito con los mejores precios nos llaman los rompe precios venimos de Nueva York a romper los precios en Javetron a que vengan aquí a la Marqueta de Javetron con el Mayimbe del Prodo Cesar por más de 15 años en esto The Market of Rockland Hacemos Delivery Aceptamos todas las tarjetas de crédito The Market of Rockland Para Comprar y Comprar Un tema muy interesante gracias por estar ahí con nosotros gracias por mantenerse ahí ustedes son fiel yo sé que ustedes me esperan desde el principio hasta el final porque recibo llamadas recibo sus mensajes me hablan de los temas de las informaciones y así sucesivamente por eso me entero señores ustedes saben que ha sido la pregunta de tantos me vacuné ¿debo seguir utilizando la mascarilla? ¿guardando el protocolo? bueno señores hemos preparado una panorámica para todos ustedes porque sí hay cierta libertad ahora pero al aire libre cuando usted esté al aire libre hay cierta libertad no del todo para que no me vayan a malinterpretar pero tenemos los detalles en este reportaje veamos opiniones a favor y en contra se han generado luego de que las autoridades sanitarias de los Estados Unidos concluyeron que los habitantes del país que estén completamente vacunados pueden prescindir de la mascarilla cuando estén al aire libre excepto cuando hayan grandes multitudes sin embargo muchos dicen que esto sería como dejar al libre albedrío a que todos la usen o no la usen porque nadie estará preguntando o pidiendo credenciales de quien se vacunó o no la realidad es que el cambio en las directrices de los centros de control y prevención de enfermedades en los Estados Unidos no son obligatorias sino solo recomendaciones es consecuencia y atribuye esta decisión al rápido ritmo de vacunación en el país que cuenta ya con el 37% de la población adulta ya completamente inmunizada la realidad es que desde ya si estás completamente vacunado y estás al aire libre sin estar rodeado de una gran multitud ya no tienes que llevar mascarilla el llamado es ahora para los que aún no se han vacunado para que lo hagan lo antes posible para que también se liberen del uso de la máscara al aire libre la realidad es que las vacunas para muchos expertos sirven para salvar tu vida y la de los que te rodean y mejor aún ayudan a volver a la normalidad cabe reiterar que la nueva recomendación es para los que ya han recibido todas las dosis necesarias de las vacunas contra el COVID-19 y han esperado el tiempo suficiente para que hagan efecto es decir dos semanas fuera mascarilla cuando estén caminando corriendo o montando en bicicleta al aire libre en pequeñas reuniones al aire libre o cenas en terrazas de restaurantes con amigos o familiares tanto si los otros han recibido todas las dosis como si no Vanessa Vázquez América al Día bueno es un paso de avance la verdad es que uno se siente prisionero utilizando la mascarilla bueno yo estoy casi ya acostumbrada señores y señor yo me vacuné y yo sigo utilizando mi mascarilla ya se da la libertad de que se pueda utilizar al aire libre cuando usted no esté cerca de personas y así sucesivamente porque usted debe de ser ejemplo yo considero que usted debe de ser ejemplo y debe de continuar utilizando su mascarilla y si se le da esa poca de libertad cuando esté montando bicicleta cuando esté en algún parque lejos de los demás de que se pueda quitar su mascarilla aproveche pero no viole el protocolo recuerden que seguimos con la pandemia que no sabemos aún con claridad sobre las variantes eso es un incógnita y ustedes lo saben que que está pasando con la variante y la vacuna será tan eficiente con las variantes bueno esa es la pregunta de muchos y nosotros vamos a continuar todos los días aquí trayendo los nuevos resultados de los estudios que se van realizando mientras tanto guarde el protocolo y si no es necesario no se quite su mascarilla pero respire aire en los parques aproveche esa poquita de libertad que le están dando nos vemos mañana aquí nueva vez con más informaciones yo soy Aracelis Carvajal un beso para todos y y y y y y y y y Gracias.